¿Qué están tomando, chicos? Me tengo cerveza artesanal. Se llama Mala Hierba Ambar. Mala Hierba. Es local. Es que lo que pasa es que por lo que... Mala Hierba. Ahí está. Mala Hierba también. No, mi mamá mía. Y Susy. Susy anda de buena niña. Una anaranjada. No puede ser. Acá estamos en el corredor. ¿Cómo se llama este corredor, Susy? ¿Cómo se llama este corredor? Este es el andador. Disculpe. Estamos en el andador eclesiástico o arco del Carmen, como le quieran llamar. Acá en San Cristóbal, ven. La gente en vez de tomar café, el que es vicioso, es vicioso. Susy, no sé qué tanto está viendo, pero... Ya sé qué está haciendo. Bueno. Bye. Voy a disfrutar de mi cerveza, chicos. La vida es corta. Ay, chicos, las dos. Gracias. Es que por la luz no se aprecia. Hola, Susy. Les digo que por la luz no se aprecia la cara. Ah, pues, Susy, están fallando. Ay, gracias. Gracias. Gracias.